Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Manuel Hernández. Soy parte de Editorial EGNUM y saben que estoy encantadísimo de estar con ustedes siempre, ¿no? El motivo de hacer este video es porque no queríamos cancelar la clase así porque sí. No se preocupen, no se aloquen, tenemos tiempo de sobra. Ya la semana que viene terminamos física y la otra, ¿no? La semana del 10 de mayo, pues terminamos formación cívica y ética. Es decir, antes del 15 de mayo ya estará visto todo el de Mario. Ayer ya hicimos pruebas y ya vieron que en las últimas dos clases se nos trabó la cámara. Entonces, no queremos dar, me distraigo yo con ese tipo de cosas, ¿no? Y no queremos dar, pues obviamente un mal servicio. Saben que estamos comprometidos, que siempre estamos pendientes y siempre queremos lo mejor para ustedes. Y pues obviamente, pues no queremos que esto suponga pues un problema, ¿no? Así que entiendan que nuestra idea es seguir adelante y obviamente ofrecer lo mejor que podamos. Así que chicos, les aviso, hoy viernes que es 28, pues no va a haber clase. Este, pero no se raken. Tienen mucho que repasar, tienen mucho que revisar y pueden ir adelantando ese punto. Y sobre todo recuerda que este lunes es festivo, el lunes pues no, hay clase obviamente de por sí. Y este, pues no quería que pasara un día más sin avisarles. Les envío un abrazo enorme y recuerda que vas a ser capaz de hacer lo que tú quieras siempre cuando te lo propongas. Un abrazo para todos, cuídense mucho y sobre todo, 128 de 128, recuérdalo. Te veo en Historias de Éxito. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!